Fue una moción que presentamos vía urgencia y la presentamos hasta en Boch en ese mismo momento, visto sobre todo la urgencia que nos hizo cuestionarnos el no dejar de tocar este aspecto tan importante para todos los ciudadanos del norte de Tenerife y en este caso sobre todo para todas las mujeres del norte de Tenerife. Y es precisamente que un día antes y justo ese mismo día había saltado a los medios de comunicación el posible cierre, o el cierre de los paritorios del norte de Tenerife y donde pasaríamos a dejar de contar con ese recurso y ese servicio todas las personas del norte. El Partido Socialista de los Hilos en este caso, pues yo creo que también ha sido a nivel regional una reivindicación y lo están reivindicando y me consta que próximamente seguramente se seguirán haciendo intervenciones y acciones para que esto no suceda. Nos cuestionamos la posible situación del cierre de estos paritorios con la situación tan dramática que estamos sufriendo precisamente y de forma más acusada con el estado de las carreteras. Evidentemente los motivos que dará, que seguramente serán algunos, basados principalmente en estadísticas, como decíamos en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, podrán estar basadas en estadísticas, pero desde luego sí que entendemos y creemos desde el Partido Socialista que no está basado en una mirada social y teniendo en cuenta las problemáticas que se están sufriendo en este norte de la isla y en las conexiones que tenemos hacia precisamente las zonas metropolitanas que es donde están esos hospitales de tercer nivel. El PSOE de los Hilos de forma tajante se opone al cierre de los paritorios del norte de Tenerife, pero también plantea la opción de que no se produzca el cierre de los paritorios del norte, que hasta este momento se están llevando a cabo, se llevan a cabo en el Hospital Belvía a través de un concierto privado, público-privado, y precisamente lo que demanda el PSOE de los Hilos es que se equipen y se doten de los medios pertinentes al Hospital del Norte y que se doten de unos paritorios de un hospital de referencia de tercer nivel para que las mujeres del norte de Tenerife, es decir, en esas circunstancias, no solo del momento del parto, sino mucho antes por problemas de embarazos de riesgo, para registros, para cualquier tipo de prueba, no tengan que desplazarse a los hospitales de referencia de la zona metropolitana. Todos conocemos algún caso, tenemos amigos, vecinos, compañeras, compañeras que han tenido que ir por cuestiones prácticamente hasta todos los días a diferentes horas y no me gustaría ver el caso de mujeres que se encuentran en una situación de un parto en el que no sea un parto primeriza, sino que la evolución del parto es más rápido y que nos veamos con unas colas los lunes a las 9 de la mañana y tengamos que parir o en medio de la carretera o en algún centro de salud y sin las condiciones de seguridad oportunas. Por lo tanto, exigimos al Gobierno de Canarias, en este caso el Pleno del Ayuntamiento de Los Silos, por unanimidad, que la vuelvan a valorar esta situación y estamos sobre todo a que equipen y doten al Hospital del Norte como hospital de referencia de unos paritorios de tercer nivel en el norte de la isla de Tenerife. El tema social, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género, la sanidad universal, la educación. Llevamos precisamente mociones en esa línea. Presentamos cinco mociones, aparte de la moción Inbox, con respecto, que es un tema también sanitario, del cierre de los paritorios del norte. También llevamos dos mociones que afectaban al tema sanitario. Lo de la tarjeta sanitaria preferente, sobre todo para personas con problemáticas de Alzheimer, niños con autismo y determinadas demencias. Es una demanda, yo creo, que interesante. Todos sabemos lo que a todos nos cuesta, a cualquier persona, a nadie nos gusta esperar, cuando vamos a esas atenciones de consultas médicas en el hospital, o simplemente para las analíticas, porque requiere alguna analítica específica, que no requiera el centro de salud, sino en algún lugar específico. Y si tenemos en cuenta las personas que hemos comentado, personas con Alzheimer, con algún tipo de demencia, niños con autismo, cómo serían las reacciones y cómo entrarían a la consulta y hacerse esas pruebas, cuando en esas largas colas y esas largas esperas, que para ellos se hace mucho más costoso. Son iniciativas que ya se están llevando a cabo en distintas zonas del territorio nacional, como la Rioja, como la zona de Cantabria, diferentes zonas del norte, ya están incorporando este tipo de tarjetas, y por lo tanto nos parece una iniciativa interesante, una iniciativa social, una iniciativa que piensan las personas, y sobre todo en esas personas que no pueden defenderse de igual manera, y son las personas que tienen algún tipo de discapacidad y algún tipo de enfermedad o trastorno, de estas características de tipo cognitivo o de tipo mental, que serían mucho más problemáticos, como digo, y sería, yo creo que es algo que es un merecido reconocimiento, que tengan que utilizar este tipo de tarjeta, y por lo tanto instamos al gobierno de Canarias para que se fijen esas otras comunidades de ámbito nacional, que van muy por delante de nosotros en temas sanitarios, y extrapolen esas políticas, y en este caso la tarjeta sanitaria preferente, o tarjeta AA, en la comunidad autónoma de Canarias. Luego también, con el Día Internacional de la Salud, que fue el 7 de abril, llevamos otra moción, pero ya hablando de la sanidad universal, una sanidad para todos y todas, donde como todos sabemos, la sanidad o el principio de la sanidad, desde que se aprobó la ley de sanidad, que regulaba España, era una sanidad universal, en la que cualquier persona tenía derecho a una atención sanitaria digna, con las reformas del gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, determinados tipos de medidas en lo que afecta a los temas de la seguridad social, pues hay un decreto que anuló este tipo de sanidad universal, y simplemente aquellas personas que estén afiliadas a la seguridad social, son aquellas que pueden estar atendidas, y tienen los derechos que tiene cualquier ciudadano en temas sanitarios. Por lo tanto, es una demanda del Partido Socialista de hace muchos años, es decir, desde hace unos años, con el cambio del Partido Popular, y por lo tanto quisimos elevarla a pleno, y en ese Día Internacional de la Salud, poner el matiz y defender esa sanidad universal, como modelo de prevención, y modelo de economía también de la sanidad, yo creo que ahorraríamos un gasto, que al final parece que no es así, pero teniendo prevención, evitando contagios, y con una atención temprana de diferentes tipos de enfermedades, podríamos alcanzar que después las cosas no se complicarían más, y eso al final repercute en un ahorro económico para el sistema sanitario. Luego presentamos también otro tipo de emoción, de atención temprana, sobre todo enfocado al tema de ley de dependencia, y sobre todo la atención temprana de 0 a 3 años, y de 0 a 6, todos sabemos los problemas que se genera tener para la familia, para el entorno familiar, una persona dependiente. Cuando hablamos de niños dependientes con determinadas problemáticas, que es súper importante tener una atención temprana, unos recursos específicos para poder rehabilitar, y que tengan una mayor calidad de vida, pues se nos hace bastante complejo, y ya la ley de dependencia en su momento contemplaba esa línea, que fueran atendidos con prioridad esos menores, y lo que intentamos hacer es que realmente sea efectivo, que se lleve a cabo y que se tomen las medidas oportunas para esa atención temprana, y que se reconozcan de forma rápida, hablamos de una temporalidad de menos de 3 o 6 meses, que sean reconocidos, sean valorados, y cobren la prestación, precisamente para que puedan obtener, dedicar esos recursos, la familia, para rehabilitación, para el mantenimiento, y para que esos menores evolucionen y tengan una mayor calidad de vida, que es lo que deseamos. Ya también, tratando el tema de dependencia, hablábamos en este caso de los cuidadores o cuidadoras, en este caso sobre todo cuidadoras, porque sabemos que el porcentaje de mujeres es más alto de las personas que cuidan en el entorno familiar. Nos basamos principalmente en la prestación que contempla la ley de dependencia, de prestación de cuidados en el entorno familiar. Era una prestación que antiguamente, y la filosofía de quien generó la ley de dependencia, y quien ideó esta ley, que principalmente fue ideada y presentada por el Partido Socialista, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, era que esas personas, que esos cuidadores estuvieran protegidos bajo el régimen de la seguridad social, y principalmente que fueran personas que estuvieran en el entorno familiar, familiares, pareja, una persona muy arraigada o muy vinculada al entorno familiar. Entonces, que a esas personas se les fuera reconocida la seguridad social, y que no solo al cobrar esa prestación, también se cotizara por esa persona con un acuerdo que se llegó con la Tesorería de Seguridad Social, y lo cubría en este caso, y la filosofía de la ley es que lo cubría el Estado, porque todos sabemos las prestaciones que se cobra un cuidador para la prestación de cuidados en el entorno familiar, que es en torno a 300 y pico euros. Sería imposible que la persona se diera de alta en la seguridad social y regularizar su situación. Por lo tanto, se convenió con la Tesorería de la Seguridad Social, y era el Estado quien asumía lo que generó mayor cotizaciones y un mayor número de personas que cotizaran a la seguridad social, que a su vez era necesario, era como regularizar de alguna manera un trabajo que ya se estaba realizando, en este caso en el hogar. Pero con otra vez ese decreto que aprueba el gobierno de Mariano Rajoy para regularizar el sistema de seguridad social recorta esa situación y, en cierto modo, de forma encubierta, lo que hace es tirar por tierra lo que era la filosofía de la ley de dependencia, que en cierto modo, aparte de dotar de recursos a las personas dependientes, también era de reconocer a aquellas personas que cuidaban a las personas dependientes de recursos y de un sustento legal, es decir, de cara a posibles jubilaciones, bajas por enfermedad, muerte, incapacidad, etc. Entonces, por lo tanto, ya que el gobierno del Partido Popular dice que hay una mejoría sustancial y evidente en el país, pues nosotros estamos desde aquí, desde el PSOE de los Silos y desde el Ayuntamiento de los Silos, a que precisamente se tomen en cuenta este tipo de medidas y se lleva a cabo esa incorporación, ese convenio otra vez con la seguridad social y que se reconozcan realmente otra vez a esas personas en una situación regular. En este caso, sí contamos con el apoyo de Coalición Canaria para aprobar la moción, pero con la extensión del Partido Popular nos parece un poco, la verdad, extraño que no se apoye a tantas personas del municipio de los Silos que están en esa situación, sobre todo cuidadoras, cuidadores algunos, y que se les reconozca un derecho que yo creo que es un derecho más que merecido y que tienen todo el derecho del mundo a ser reconocido una situación de regularidad en la seguridad social. Y, en último lugar, solicitamos también que se llevara a cabo al Gobierno de España realmente el compromiso que se había asumido en el Pacto de Estado, que fue aprobado por todos los grupos políticos y donde el compromiso era una aportación municipal, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, para poder llevar acciones en materia de violencia de género. Yo creo que para todos es claro que es una lacra que afecta a la sociedad y que nos afecta a todos y todas. Y que de todos y todas depende que esta lacra deje de existir. Y entonces el Pacto de Estado lo que propone es que nos unamos precisamente para luchar contra esa lacra y para eso necesitamos aunar esfuerzos y colaborar todas las administraciones. En ese Pacto de Estado había un compromiso de muchísimas acciones, en torno a 200 y pico acciones que se iban a ejecutar, pero para eso efectivamente se necesitan recursos económicos. Se había hablado de 20 millones de euros en los próximos cinco años para los ayuntamientos y lo que hacemos es, porque sabemos que en la propuesta de presupuestos que tiene el gobierno, que no ha aprobado, pero que tiene el gobierno para aprobar, no se encuentra esa partida presupuestaria para el Pacto de Estado y por lo tanto, desde el Partido Socialista lo proponemos porque entendemos que es algo vital, creo que debe ser una prioridad en la agenda política del gobierno y por lo tanto presentamos esta moción con la sorpresa de que recibimos el apoyo de Coalición Canaria, por supuesto, ante estos hechos que yo creo que son temas sociales que afectan a la sociedad y a muchísimas mujeres de este municipio y a la sociedad en general y que nos puede afectar a cualquiera, a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar, a cualquier vecino y que se tome medidas y se acabe con esta lacra, pero precisamente tuvimos el voto en contra del Partido Popular. Yo creo que en estos aspectos generales y en estos aspectos sociales donde afectan principalmente a la situación personal y la situación social de las personas, yo creo que el Partido Popular de los hilos debe dejar de atender a los intereses del partido a nivel estatal y mirar más desde el punto de vista municipal. Por lo tanto, creo que fue afortunada una sesión plenaria, la del jueves pasado, afortunada porque se consiguieron aprobar cinco mociones importantes y una in-boach, la de los paritorios, se consiguieron aprobar, pero la pena es que realmente se... Yo creo, la pena es que no se hayan aprobado todas por unanimidad, pero yo creo que de alguna manera pues la virtud es que realmente se ha destapado quién es quién, a quién le importan las personas, quién lucha por las personas, quién mira por el bienestar de las personas y quién los intereses supramunicipales y estatales que rigen su partido son los que determinan el voto. Estamos en la Feria del Aguacate, una iniciativa del Ayuntamiento de La Rotava desde la que el Cabildo de Tenerife apoyamos. Entendemos que es una gran iniciativa porque uno une lo mejor de los productos, en este caso el producto como el aguacate, con la gastronomía. Está claro que el aguacate ha tenido un boom, un crecimiento muy importante en esta isla, es un producto que prácticamente todo lo que se produce se vende, eso es muy positivo para los agricultores y evidentemente pues lo que tenemos es que ponerlo en valor. ¿Cómo se pone en valor? De muchas maneras, una es esta feria donde los productores, los viveros pues tienen sus productos aquí para vender, para mostrar al público en general, los aguacates para degustar y si a eso le unimos pues la gastronomía que aporta, saborea La Rotava con las tascas, los restaurantes, los bodegones, en definitiva, los puntos de restauración de La Rotava para darle ese maridaje perfecto al aguacate pues yo creo que es todo un éxito y un ejemplo para la isla. Está claro que es fundamental la formación, la formación a distintos niveles, en este caso no solamente se ha promovido formación técnica, también se ha promovido charlas sobre lo que es el cultivo del aguacate, la seguridad del aguacate, los requisitos que hay que tener para la comercialización del aguacate, lógicamente nosotros siempre desde el CABIR lo hemos apostado y siempre lo hemos reivindicado de que haya un mayor control, un mayor control por parte de las administraciones en este caso que tienen competencia en el campo, lógicamente también incidimos en la comercialización de manera que el agricultor no se vea afectado en este caso desde el punto de vista de seguridad y que sus cultivos estén pues a buen reguardo. Una parte muy importante que tenemos aquí es la parte de formación también, tuvimos una formación por el gobierno de Canarias a través de GMR del gobierno de Canarias la parte de los restaurantes en el proyecto Saborea y hoy tenemos aquí el culmine de todo este proyecto que es la feria del aguacate donde tenemos representados pues las comercializadoras de aquí de la villa de la Rotava tenemos aguacates de Derife agrogrincón y la FA y tenemos también diferentes viveros con frutales tropicales acompañados como dije antes pues por la gastronomía y con talleres infantiles también para que los niños pues toquen y sepan lo que es el aguacate y de dónde viene y que puedan trabajar con ellos dentro de la parte de restauración que es muy importante. Sí, la Rotava somos los principales de Tenerife en extensión de este cultivo y lo que queremos es que siga creciendo porque es un cultivo que es rentable es un cultivo que ahora económicamente pues genera empleo genera economía para los agricultores y sobre todo es la alternativa a la ocupación agraria de esos terrenos que están abandonados y que se pueden poner en producción con un cultivo rentable. Sí, aquí tenemos pues a lo largo de todas las ferias diferentes charlas desde la comercializadora desde los viveros y también tenemos con nosotros participando al equipo Roca para dar la información de la parte de prevención que es muy importante a los agricultores en torno a sus cultivos para los robos. Entonces una parte muy importante es la prevención el contacto directo con los agricultores con el equipo Roca de la Guardia Civil y así pues un poco hacer el cerco más pequeño para poder pues coger a esta gente y que no roben que no roben aguacate que no roben este frutal. Y por otra parte tenemos aquí pues los ganadores de la ruta gastronómica que es la se llama Proyecto Saborea La Rotava donde tenemos la parte más dulce que tenemos dos dulcerías y después tenemos cuatro restaurantes premiados por el público premiados por un jurado poniendo sus tapas ganadoras en esta feria de la aguacate la primera feria que se hace en Tenerife y la que tenemos aquí en la Villa de La Rotava. Incluso esta ciudad no tengo ganada de que no lo crean de que no lo crean de que ya me querés me voy a dar la boca de la caja y si te haces las frutas que no te haces ahora para que no lo vean de que no lo vean es que si te lo vean y si te lo vean es que si no lo vean y si te lo vean pero si te lo vean No es solo la parte de los liquidatistas, no es solo el potasio, no es 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 el potasio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta feria se llevará a cabo el próximo viernes, día 11, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y esta feria, pues, viene a celebrarse con motivo del Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el día 17 de mayo. En este caso, en la Orotava, nos vamos a adelantar una semanita para que los colegios, que son otra parte fundamental de esta feria, puedan luego trabajar todo lo que van a ver, todo lo que van a conocer, todo lo que vamos a poder aprender también en esta feria divulgativa e interactiva sobre la sostenibilidad en el municipio de la Orotava. En este caso, como bien decía, el objetivo es concienciar y sensibilizar a la población, especialmente a los más pequeños de la casa y a los más jóvenes, de qué pequeños gestos podemos hacer nosotros en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestros centros culturales, en nuestros centros deportivos, para tener una Orotava más sostenible, para tener una Orotava limpia y cuidada, pero desde el punto de vista sostenible. En este caso, también hemos creado una mascota que nos acompaña hoy aquí también, Reciclón, que se va a encargar de recordarnos en cada uno de los colegios, este mensaje de que es tarea de todos y de todas el cuidar nuestro entorno, el mimar nuestro entorno, y todos podemos hacer pequeños gestos para contribuir a ello. Por eso, en la mañana del próximo viernes, día 11, van a visitar la feria más de 600 escolares procedentes de los 15 colegios del municipio. Y van a estar todos los colegios, con lo cual también quiero agradecer desde aquí la implicación de todos los equipos directivos de esos centros educativos, porque al final esto es una cuestión que hay que enseñar y que hay que aprender desde que somos pequeños, para que en el futuro podamos estar hablando aquí mismo de que hemos alcanzado y que hemos conseguido grandes objetivos y que tenemos una Orotava más sostenible, más respetuosa con su medio. En la feria, hasta las 7 de la tarde, vamos a poder disfrutar de diferentes talleres, de diferentes explicaciones, de diferentes charlas, diferentes exposiciones, de las diferentes empresas concesionarias de los servicios municipales. En este caso, nos acompañará el Servicio de Aguas y Saneamiento, que gestiona en este municipio la empresa Canaragua, y que nos mostrará a todos cuánto consume un habitante de la Orotava de media de agua al día. Probablemente muchos lo desconozcamos y ellos nos van a representar con garrafas de agua cuánto es lo que generamos en nuestras casas, en nuestros domicilios al día, y la importancia de que todos con pequeños gestos contribuyamos a disminuir ese gran consumo y que ese preciado líquido lo utilicemos de una forma respetuosa. También nos van a concienciar sobre las buenas prácticas, como decía, en el saneamiento, en nuestros baños, en nuestras casas, con qué gestos podemos contribuir al cuidado del medio ambiente. Nos acompañará también el Servicio de Recogida de Residuos, Recogida Selectiva y Limpieza Viaria, que en este municipio está a cargo de la empresa ferrovial CESPA, y que nos va también a representar gráficamente y nos va a explicar todo el proceso de recogida de residuos y del reciclaje, y gráficamente nos va a demostrar cuánto es lo que genera un habitante, en este caso 470 kilos de residuos al año que se recoge en este municipio, y cuánto es lo que se recicla. Entre ejemplos podemos visualizar cuánto se recoge de cartón, 12 kilos personas al año, o 6 kilos de envase al año. Pues todo eso lo vamos a tener representado gráficamente, además, por supuesto, de una explicación de ese servicio, y los productos ecológicos también que se utilizan en la limpieza, porque también la Orotava puede presumir de usar productos ecológicos respetuosos con el medio ambiente para mantener una Orotava limpia y cuidada. También nos acompañará el Servicio de Mantenimiento de Parques Infantiles, que gestiona la empresa Contenur, y que nos va a enseñar que en la Orotava tenemos parques inclusivos. Todos los niños y niñas pueden disfrutar de nuestro entorno urbano, disfrutar de parques infantiles, y que es tarea de todos también, ¿por qué no?, cuidarlos y respetarlos. También ellos van a celebrar un concurso de dibujos con esta temática, donde van a poder participar todos los centros escolares. Nos va a acompañar también el Servicio de Recogida de Aceite Usado, que gestiona Ataretaco, y que nos va a concienciar y a explicar de una forma detenida cuál es el proceso, cuáles son los litros de aceite que cada habitante genera, y cuánto es lo que necesitaríamos que la gente colaborase, porque un litro de aceite contamina nada más y nada menos que mil litros de agua. Por lo tanto, es una asignatura pendiente que, entre todos, tenemos que apostar por nuestra casa, no tirar el aceite por el fregadero, sino usar los contenedores que están en nuestras principales calles para poder aumentar la cifra de reciclado. También nos acompañará el Servicio de Recogida de Ropa y Calzado, que gestiona Canarias Recycling, que nos explicará todo el proceso, que muchos también desconocemos, de a dónde va a parar ese textil, ese calzado que depositamos en los contenedores, a dónde va a parar y cuál es el proceso, qué gestión se hace para poder reciclar y qué segunda vida se le da a eso. Y la importancia también, no solo por el cuidar del medio ambiente, sino también porque podemos darle a nuestra ropa, a nuestro calzado, una segunda vida, un segundo uso, y eso también forma parte de una brotaba sostenible. También nos acompañará en la feria y tendrá su stand, el Servicio de Alumbrado Público, que gestiona en este caso la empresa Efico, y que nos va a contar una historia de superhéroes y villanos, y la contaminación lumínica, que hace la Orotaba, un municipio además que está protegido y que afecta la ley canaria del cielo, y que usamos en este caso, y estamos haciendo una apuesta, por la iluminación LED, por la iluminación ámbar, para contaminar lo menos posible y para también tener un alumbrado público sostenible en el municipio de la Orotaba, y eso también es una Orotaba más sostenible. También nos acompañará el Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, que gestiona Interjardín, y nos mostrará todo el trabajo que se hace en el vivero municipal, donde hay un apartado también de plantas canarias, donde se reproducen al año plantas y árboles que van destinadas a darle más vida y darle más color a nuestros jardines municipales. De hecho, cada año se generan en el municipio más de 14.000 plantas, gracias a ese trabajo que se hace en el vivero municipal, y eso también es sostenibilidad, eso también es cuidar del medio, y eso también es ser respetuoso con nuestro entorno. Y por último, pero no por ello menos importante, nos acompañará el Servicio de Obras y Mantenimiento, que gestiona la empresa Canaragua, y que nos dará algunos datos curiosos del número de vías, del número de parques, del número de plazas, que todos y todas disfrutamos cada día, cada año, y todo el trabajo que hay detrás, y también un trabajo que es respetuoso, utilizando productos que son respetuosos con el medio ambiente, pero que necesitan también de la colaboración de todos y de todas para que podamos disfrutarlo sin ser dañados, y que eso es tarea de todos y de todas. En esta feria vamos a crear por primera vez los premios La Orotava Sostenible. En estos premios van a participar todos los centros escolares, y vamos a premiar a lo largo de este año al colegio que más recicla, al colegio que más agua ahorra, que menos consume, y al colegio que menos consume energía eléctrica. El próximo año entregaremos oficialmente ese premio, que está además apadrinado por cada una de las empresas concesionarias de los servicios, al colegio que obtenga ese premio, pues para incentivar, precisamente como decía, a los pequeños de la casa, que se apueste de verdad por esos pequeños gestos que hacen una Orotava mejor, más sostenible. También hemos creado un pequeño vídeo que lleva por título Los consejos del reciclón de nuestra mascota, y que pues trata de visualizar en tres minutos qué gestos podemos hacer en nuestros hogares, como decía anteriormente, y este vídeo se va también a distribuir entre los colegios y también en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que todos podamos difundirlo, porque como decía, esto es tarea de todos. Por último, a todos los que se acerquen el próximo día 11 a la Plaza de la Constitución en horario de mañana o de tarde, pues van a poderse llevar algún pequeño obsequio que también trata y que también tiene por finalidad fomentar la sostenibilidad en nuestro municipio. Se van a poder llevar un recolector en el stand de Canaragua de aceite, para que en casa no tiremos por el fregadero el aceite usado, sino que lo podamos recoger en una botella, o también en el stand de Ferrovial Césped, vamos a poder recoger un pequeño bote, un pequeño pipicán, para poder aquellas personas que tengan mascotas en casa, pues cuando salgan con su mascota a disfrutar de nuestro entorno, pues viertan una combinación de agua y vinagre para evitar oxidación en nuestro mobiliario urbano, que también se deteriora, y también evitar malos olores en nuestras calles y nuestras plazas, y así todos poder disfrutar de una forma mejor de nuestro entorno. Y también en el stand de parques infantiles, de Contenur, pues los más pequeños podrán llevarse un pequeño contenedor con algunos caramelos también, lapicero, para que lo tengan del recuerdo de esta feria. Además, también hemos editado un tríptico, que también es sostenible, este tríptico, porque está elaborado con papel de semilla, y que principalmente tiene algunos datos de interés, algunos datos curiosos, sobre el reciclaje en nuestro municipio, y sobre el trabajo que llevan a cabo las diferentes empresas de los servicios municipales, y también tiene unos números de teléfono donde todos podemos llamar, pues por ejemplo, cuando tenemos una avería en nuestro alumbrado público, cuando tenemos una avería de agua, para recoger nuestros enseres, no depositarlos en la vía pública nunca, sino llamar previamente, porque la Orotava cuenta con un servicio que va hasta nuestra dirección, hasta nuestro hogar, y se lleva a esos enseres para que no afecten a la imagen de nuestra villa, y aquí tienen todos los teléfonos de interés. Y como bien decía, pues este tríptico luego se podrá plantar en nuestras casas, podremos coger una maceta, que también en el stand de la empresa de jardines, de Interjardín, pues también les enseñaremos cómo hacerlo, porque luego en casa, pues nos saldrá una planta de este tríptico, con lo cual que también es un tríptico sostenible. Por último, también comentar que habrán actividades durante todo el día, participará el Cabildo a través de Tenerife Más Sostenible, con una gincana, que estará muy cerquita también del stand de Ataretaco, y que ellos estarán también participando en esta gincana para los más pequeños, y también la empresa que lleva en nuestro municipio las actividades extraescolares, o SIDE, pues se va a encargar de hacer talleres infantiles durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por lo tanto, invitarles a todos a que se acerquen a la Plaza de la Constitución el próximo viernes. Se van a sorprender, hay muchos datos curiosos que todos probablemente desconocemos, vamos a poder visualizar también el trabajo que se lleva a cabo por parte de todos los servicios de este ayuntamiento, y vamos a poder también ver alguna maquinaria simbólica, algunas herramientas, algunos vehículos que se usan en nuestro municipio precisamente para eso, para trabajar por la sostenibilidad y para hacer, la Orotava, un municipio sostenible, un municipio limpio, cuidado, pero eso, como decía al principio, es tarea de todos, y el viernes, pues queremos que todos nos comprometamos a ello. Nosotros tenemos un pueblo con unas características especiales y específicas por la extensión que tiene, por los muchos barrios que tiene, por la mucha gente que vive y por los muchos jóvenes que hay. Estamos hablando de una extensión de casi 210 kilómetros cuadrados, donde viven casi 43.000 personas, de las cuales 12.000 son jóvenes. Por lo tanto, ahí tenemos un caldo de cultivo importantísimo para enseñar nuevos hábitos, ya que no hace más de 15 años la palabra sostenibilidad, mucha gente ni siquiera sabía qué era. No estamos hablando de hace 100 años, hace 15 años. Y la palabra sostenibilidad, fundamentalmente, significa mantener los equilibrios y mantener los ecosistemas. Y eso ha significado un gran esfuerzo colectivo de adquirir nuevos hábitos. No hace más de 15 años tampoco, pues era normal que no se reciclaba casi nada y se tiraba casi todo en donde cada uno podía. No había cuidado ni con los aceites, ni por supuesto, había lo que empieza ahora a ver, reciclar los hábitos, las nuevas formas de entender que hay que reciclar. Reciclar significa que hay que separar. Yo desde aquí les pido a todos y a todas los que nos estén viendo que todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo colectivo. Si queremos tener un pueblo sostenible desde todos los puntos de vista, no solamente de lo que estamos hoy aquí hablando, sino medio ambiental, turísticamente, comercialmente. Nosotros quisiéramos que cuando se nos conceda que estamos trabajando para ello, el título de ciudad patrimonio del mundo, mundial, uno de los factores claves es que seamos un municipio sostenible. Y para eso, esto creo que es un día importante, el próximo viernes, el día 11, ya que tendremos un aula abierta, didáctica, pedagógica, cultural, formativa, de mucha gente que todavía todas estas cosas las escucha, las oye, pero no las practica. Todo esto que estamos hablando de carteles, de dípticos, todos estos datos que se nos acaban de ahora dar, yo creo que es un buen sustrato, un piso firme para seguir avanzando. Esa es la línea de trabajo que nosotros queremos y que la corporación al 100% da un apoyo unánime porque un pueblo como el nuestro, por el lugar en el cual está, por el mensaje que vende y por las líneas de trabajo política que queremos llevar a cabo, queremos que sea lo más sostenible posible. Aspecto muy importante es esos 600 escolares que van a pasar por la plaza. el futuro está ahí, el cambiar los hábitos está ahí, los malos hábitos que nosotros, los que ya tenemos cana, adquirimos durante años pero no porque no queríamos sino simplemente porque no sabíamos. Nadie nos informó de esto nunca, nadie nos dijo que había que separar nada, nadie nos dijo que había que reciclar nada, nadie nos dijo que había una palabra y un término ecológico que se llama sostenibilidad. Por suerte pues cada vez más las empresas que están hoy aquí todas van trabajando en esa línea y nosotros queremos trabajar además en esa misma línea. Por lo tanto que esto no se convierte en un día de feria que también lo es, que esto no se convierte en un día de ver algo como que va a una feria de coches o de comercio o de turismo donde voy, veo y al día siguiente sigo haciendo lo que siempre he hecho. Esto no debe ser esto. Esto entiendo que es una feria donde vamos a aprender a que nos enseñen, a comprobar, a que nos den datos y a que sobre todo esos chicos y chicas que vayan les den mensajes sostenibles a sus padres porque muchas veces son estos chicos y chicas jóvenes los que darán no sigas haciendo esto porque hay que hacerlo así, no sigas con estos hábitos porque hay que hacerlo así. Estamos en una zona que es un paraíso absoluto pero todas estas personas que viven aquí con las 15.500 casas que hay viven encima de un suelo y este suelo es de todos y no solamente de los que estamos aquí ahora sino es la herencia que le vamos a dejar a las personas que vengan atrás. Por lo tanto esa herencia de sostenibilidad de ecosistema tenemos que seguirla cuidando entre todos. El deseo mío como alcalde e insisto en nombre de la corporación es que sea la primera feria sostenible que va a ser la antesala de muchas ferias que vamos a continuar haciendo. Yo creo que una feria como esta nace con el espíritu de que se haga una vez al año de que se aprendan cosas y de que se haga con carácter institucional. Por lo tanto invitadas e invitados quedan todos e insisto que sea una feria de aprendizaje interactiva conocedora de abrir nuevos caminos aunque parece ser que ya está todo hecho créanme ustedes queda mucho por hacer todavía queda mucho por hacer todavía pero que insisto es normal los tiempos son los que son y hemos aprendido mucho en 15 años pero nos queda mucho yo quisiera mucho que a nuestros nietos y a nuestros hijos les dejemos pues una isla y una tierra canaria y en este caso un valle mucho más sostenible equilibrado y con ecosistemas mucho más ricos que los que heredamos los que estamos aquí ahora de forma que hemos perdido una parte sustancial pero estamos a tiempo de poderlo recuperar todos invitados quedan todos y quiero agradecer pues a las empresas que están todas hoy aquí porque se han puesto mucha ilusión muchas ganas de que este largo día de muchas horas salga extraordinariamente bien además justamente en un mes de mayo mayo que es un mes trascendental para este pueblo porque justamente es cuando huele a flores a pétalos a brezos huele a sostenibilidad por lo tanto incluso en el mes han acertado de una forma plena y bueno que esto sea un largo camino de amor hacia la sostenibilidad mantenida por las empresas todas pero sobre todo por la conciencia ciudadana esto debe ser una feria coparticipada no porque se imponga sino porque se saborea sino porque se va porque se tiene ganas y porque marcará lo que queremos todos una nueva ruta educativa didáctica y de comportamiento para estos años próximos y que lo primero que quiero hacer es agradecer evidentemente a cada una de las áreas que han participado en la construcción de esta solicitud básicamente a desarrollo urbano desarrollo de participación ciudadana hacienda en definitiva el conjunto de las áreas del municipio que están representadas por los dos partidos que conforman el equipo de gobierno y que han tenido como resultado después de varios intentos pues el reconocimiento de la Unión Europea de un proyecto que que tiene un polo de atracción importante que es el desarrollo la modernización la adaptación de una parte importante de nuestra población y de nuestro territorio sobre todo un porcentaje de territorio que que viene a ser el 3% del territorio pero que afecta al 18% de la población que estamos planteando un proyecto de transformación del municipio ya vivimos en su momento nosotros no formamos parte ni siquiera de la corporación de un proyecto que consiguió transformar y modernizar también los barrios que fue el Urban y esto venimos a plantear que es el nuevo proceso Urban que es conocido en el ámbito municipal que en los tiempos actuales se llama EDUCI que por lo tanto plantea un desarrollo urbano sostenible porque habla sobre medio ambiente sobre potenciación de las energías alternativas e integrado porque no solamente es desde un punto de vista de aspecto físico de estructura constructiva sino que además integra también el avance en la formación en la adaptación en el trabajo conjunto con las condiciones sociales de la población que reside en ese territorio desde luego satisfacción porque a pesar de a lo mejor algunas visiones críticas y catastrofistas que nos están rodeando últimamente en este mandato nosotros teníamos una visión clara de por dónde había que ir cuál era la ciudad que teníamos que proyectar y para nosotros es una cuestión era una cuestión importante no podíamos acometerlo solos por el importe que estamos hablando no son 15 millones son 17 millones 600 mil euros es decir que son más de 2.500 millones de las antiguas pesetas y sobre eso tendremos que plantearnos pues a lo mejor más iniciativas pero desde luego el que haya sido reconocida dentro de las diferentes propuestas que se han presentado que han sido significativas en el ámbito de Canarias y que seamos la propuesta que ha alcanzado la mayoría cuantitativa de los importes asignados la que ha recibido el apoyo y reconocimiento pues para nosotros un elemento de satisfacción en primer lugar porque es evidencia que tenemos ese proyecto de ciudad que es transformadora en segundo lugar porque hemos tenido la capacidad de contaminar esa ilusión transformadora del municipio al Ministerio de Hacienda y a la Unión Europea y porque está claro que vamos a tener la capacidad de construir junto con la ciudadanía organizada pues esa transformación que es uno de los aspectos metodológicos que plantea el DUCI que para nosotros es un tema también fundamental porque es parte de nuestra identidad el construir entre todos pues como dice el título del DUCI que hemos conseguido un patrimonio de barrio y eso solamente se hace desde la conciencia colectiva desde el análisis colectivo y desde la resolución de los conflictos de manera colectiva afecta a núcleos importantes taco y la cuesta para nosotros es un al igual que otros pero por la densidad como decía antes de población en este pequeño territorio representa para nosotros pues todo un reto de seguirlo transformando ya se hizo en ese plan urban del año 2006 y esto es otro empuje otro salto cualitativo y cuantitativo para el conjunto de los barrios que conforman la cuesta Itaco me parece que que son los aspectos fundamentales que hay que destacar y estamos nosotros a disposición de las preguntas que estimen oportunas bueno esto como bien ha comentado el alcalde se parece mucho al urban pero tiene otro espíritu el espíritu del DUCI es bastante más complejo porque sí que cuenta más con la participación de los vecinos el plan urban se basa más en una modificación más visual o de infraestructura o más física de la zona y el DUCI lo que plantea es una modificación más social de la zona con la que en donde vamos a trabajar por lo tanto sí que es más complejo poner en funcionamiento porque tienes que bueno contar con todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar y cuesta más poner en marcha el proceso pero al final pues es un proceso más enriquecedor porque al final pues se consigue lo que los vecinos y vecinas han solicitado nosotros estimamos que bueno que en estos próximos meses ya tenemos que empezar a crear los grupos de trabajo que así se establecen la estrategia y esperamos que antes de finalizar este año ya tengamos bueno pues iniciamos los trabajos de participación ciudadana que es por donde tenemos que comenzar pero la construcción del DUCI y esa transformación social yo creo que tenemos que pensar en la ciudad del siglo XXI del espacio convivencial y por lo tanto creo que hay que plantearnos el dimensionar o rehabilitar o transformar esa parte urbana esa trama urbana quitando el espacio para los coches y ganándolo para la ciudadanía y eso hay que saberlo hacer para que no sea un estorbo al mismo tiempo pero igual que en su momento se generó el debate sobre hacer las calles peatonales en el casco y la gente planteaba que eso era una locura y bueno pues se ha constatado ahora tenemos la presión para que cada vez haya más calles peatonales pues lo mismo hay que plantear en los barrios es verdad que tenemos que ver cuál es la solución al ámbito de los aparcamientos que eso ya lo venimos realizando tenemos trabajando todo el equipo técnico de urbanismo para que el próximo plan general de ordenación urbana resuelva temas de los parking y por lo tanto es una cuestión básica para la mejora también de las condiciones porque no hay que estar con la inquietud de dónde puedo dejar el coche sino saber dónde lo puedes plantear pero eso supone la transformación del esquema de infraestructura de planificación de una ciudad del siglo XXI donde los coches dejan de jugar un papel relevante y empieza a jugar la ciudadanía es parte integrante del proceso que venimos realizando desde hace muchos años la regeneración de las viviendas como planteaba Domingo son los arrus también para nosotros y ya estamos haciendo los arrus que es con participación de los vecinos al mismo tiempo que vamos transformando el entorno de esas viviendas y por lo tanto vamos transformando poco a poco la ciudad la posibilidad que nos otorga ahora la Unión Europea es hacer un empuje mucho más importante más relevante y por lo tanto se verán los cambios más rápidos la realidad es que la transformación de un municipio como la Laguna no solamente como decía la concejal Candé Díaz es el espacio físico que es lo básico sino también es básico la transformación social mediante un método que sea la construcción el análisis la construcción y la resolución de hacia qué municipio es el que queremos implantar estamos hay plazos temporales de determinación de los criterios ahora es la información empezar a evaluar buscar los métodos de participación empezar a evaluar y por lo tanto a partir de ahí son los mecanismos evidentemente el promedio de los plazos pues rondan entre de 3 a 5 años y es el plazo que nosotros ahora con las áreas que son parte integrantes de este proyecto porque es transversal pues tendremos que ir delimitando solamente terminar agradeciendo a todos los funcionarios de las diferentes áreas en especial de las áreas que dirige Mónica Martín y Candelaria Díaz que han bueno pues sido constantes en ese principio de tener un fin que es transformar nuestro municipio y que ha conseguido este resultado y al mismo tiempo agradecer a todos y cada uno de los miembros del foro económico social que apoyaron inicialmente esta propuesta que la vieron y que desde luego para nosotros es un elemento de satisfacción poder comunicar que esa apuesta que hicimos conjuntamente la gran mayoría de esta población pues ha tenido su resultado y también comentarles que ya aproximadamente tendremos las primeras reuniones con los vecinos en TACO y en la cuesta donde el alcalde también les explicará bueno la estrategia con la que hemos trabajado y donde ellos empiezan ya también a participar con nosotros y además también que se nos había olvidado es agradecer también a la Consejería de Hacienda al Gobierno de Canarias que creyó en este tipo de propuestas y financió también con dinero al Gobierno de Canarias que fue una de las pocas comunidades autónomas de España que participaron en las estrategias DUCI gracias DUCI ¡DUCI! 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 Gracias por ver el video. 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 De hecho, tecnológica cuenta, no por primera vez, pero de una manera cada vez más intensa, con elementos o partes que el Cabildo desarrolla a través de TLP World, que como saben es el conjunto de acciones que estamos realizando en relación también con eSport y con todo lo que tiene que ver con la economía digital en torno a TLP y a todos los eventos que a lo largo del año hacemos en distintos puntos de la isla. Bueno, es una estrategia, no es un caso aislado y eso es lo que realmente demuestra su potencial y que yo creo que es la divisa que va a conseguir el éxito para que Canarias, Tenerife y Santa Cruz cuente cada vez más con recursos, empleos dedicados al sector de la economía digital. Esto yo creo que es imparable y creo que las cosas se están haciendo bien desde el ámbito privado y público para conseguir ese ecosistema, para que vengan empresas o para ayudar a las locales a que se desarrollen y que cada vez generen más actividad económica y empleo. Así que enhorabuena al Ayuntamiento por mantener el pulso, por introducir novedades, por hacer cada vez tecnológica más grande y por trabajar en red para que la estrategia sea conjunta. Muchas gracias. Brevemente, porque yo creo que todo está dicho, yo creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Cabildo de Tenerife. Estamos hablando de la octava edición, ahora se habla de los eSports, se habla de la nueva sociedad de la información, de la tecnología, pero hace ocho años, hace ocho años, o cuando el Cabildo de Tenerife inició también en la Tenerife, la Amparti, todo aquello era algo desconocido. Por lo tanto, hay una visión clara de hacia dónde quiere que se vaya el municipio, hacia dónde quiere que se vaya la isla, yo creo que esto es una magnífica oportunidad. Quizás el Gobierno de Canarias, que estamos haciendo una apuesta de decidido, nos hemos incorporado a remolque del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Cabildo de Tenerife con una apuesta clara también por el fomento de las tecnologías, de la sociedad de la información, de los eSports, de todo lo que tiene que ver con este nuevo mundo en el que millones de personas, más de 200 millones, y no se crean que todos jóvenes, más bien maduritos ya en nuestra edad, el que juegan, que participan y que consumen. Quiero además, y quiero felicitar a los patrocinadores, porque no siempre es fácil encontrar en estas aventuras el sector privado que apueste sus recursos, que apueste todo su conocimiento por estas iniciativas que nunca uno sabe de todo si van a acertar o no, yo creo que hay valentía y el secreto de combinar lo privado con lo público es el secreto del éxito. Ni lo público solo al final funciona, ni lo privado solo, sino si nos conseguimos conectar, generamos sinergias y mejoramos los resultados. Así que como ya prácticamente todo está dicho, y hay una estrategia compartida del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, no me puedo resistir, aunque me mate Vanessa después de decir únete a nosotros o muere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!